Estamos en la barriada del Mixto. Esta plazoleta, esta plazoleta del centro de la barriada, va a cambiar de nombre. Va a pasar a llamarse Chiricota del Mixto. Fue una propuesta de ciudadanos que finalmente se va a materializar. Estamos en la barriada para preguntar a los vecinos qué piensan de que se le conceda ese nombre a esta plazoleta. La opinión que tengo es que, por lo que se ve, le van a poner Chiricota porque antes se reunían ahí, antiguamente, toda la gente y eso. Mientras le pongan nombre a todas las plazas, bien, me parece bien. Lo más importante es que las plazas estén bien. No importa el nombre ni nada. Las plazas estén bien. Uruguay, por ejemplo, siempre se arreglan cosas y no las arreglan bien. Me parece muy bien porque la Chiricota del Mixto es muy famosa aquí en Ceuta y desde que empezó el carnaval ha estado promocionando el carnaval aquí en Ceuta. Se merece ver de tanta gente con tantas medallas y tantas estrellas. Se merece una calle también ellos. No lo sé. A mí eso yo me parece que es cuestión de risa o de broma o de... Lo más normal es que sea algo conmemorativo de algo, yo qué sé, pero... Esos Chiricotas del Mixto, ¿a qué es debido? No lo sé. Hombre, me parece bien, ¿no? Porque vamos, para ponerle un... Lo que sé, la calle... ...Berequito a los Palotes es una cosa que es del barrio. Me parece bien. Si a los vecinos del barrio les parece bien, pues que se la cambien. Ellos son dueños de su barriada y si a ellos les gusta lo de... La verdad que en el Mixto siempre se ha llevado mucho lo de las Chirigotas y eso. Si a ellos les parece bien, que lo hagan. Yo creo que antiguamente sí. Ya últimamente, estos años atrás, me parece que de Chiricotas la gente tampoco actúan mucho. Pero al principio, los primeros años era el boom y se veía una buena Chirigota. Lo veo muy bien, lo veo muy bien, sí. Muy bien, porque yo he sido aquí toda la vida, Chiricotero, y me parece muy bien.